Palcast, red de podcasters. Manel ha trabajado con bastantes artistas muy relevantes en la escena de reggae mundial como Bon Benjamin, Biblical, Tough Lion y Fick It I'm Black. En esta ocasión hablaremos sobre su experiencia como productor, cómo llegó al reggae, las experiencias con estos artistas tan grandes, su experiencia como músico, como productor. Espero que les guste. Desde ya, muchas gracias por su atención. Hola Manel, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast Toques de Reggae. Realmente es un placer tenerte aquí después de mucho tiempo. Me da bastante alegría poder conversar contigo y sobre todo este tema que nos apasiona, que es el reggae. Gracias por estar acá. Ya Manel, es un placer estar aquí y verte, hermano. Después de tanto tiempo conociéndonos ya, te agradezco que estés ahí haciendo algo como este podcast con el reggae y las vibras. Aquí estamos todo bien dentro de lo que cabe en estos tiempos que corremos. Estamos bien, hermano. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Cuéntanos, por favor, ¿cómo fue tu primer acercamiento a la música y en específico al reggae? Yo desde bien pequeño, desde bien pequeño ya andaba con mi Wallman todo el día. Cuando ya empecé a tener un poco de noción, mi padre siempre ha sido muy adicto a la música. Entonces cuando empecé a tener un poco de noción ya para Reyes pedí un Wallman y me regalaron ese Wallman con un cassette de Michael Jackson y empecé a escuchar música desde ahí como un loco. Siempre ahí donde iba, iba con mi Wallman o con mi Compact East cuando salieron los Compact East y escuchando música muy varia así por ser niño e influenciado bastante por mi padre hasta que me pasó la historia tan común que a la mayoría de gente que escucha reggae le ha pasado la misma historia que es encontrar un cassette de Bob Marley en el coche de su padre. Y así me pasó a mí igual que a tantos. Y a partir de ahí empecé a escuchar la vibra del reggae y solo escuché Bob Marley por un año entero hasta que pude tener acceso a otra música reggae porque al vivir en la montaña con mi familia no tenía acceso tampoco a muchas cosas más. Y a partir de ahí ya fue la relación reggae, empezar a buscar más artistas, empezar a evolucionar en mi mente, ¿no? En la cultura. Claro que sí. Bueno, y sí es como tú dices, ¿no? Es algo que se repite con muchísima gente, ¿no? O sea, yo mismo y muchas personas con las que he hablado, el primer acercamiento es por Bob Marley, ¿no? Como tú nos comentas, ¿no? Fuiste investigando y poco a poco fuiste evolucionando en el reggae. ¿Qué otros artistas, además de Bob Marley, te marcaron en esos inicios con el reggae? Los más básicos que suelen ser Marley, Peter Tosh, Learning Spear. Tuve la suerte de encontrar bastante rápido, cruzarme con un CD de Augustus Pablo. Y al escuchar esa música ya cambió toda mi visión también, ¿no? Escuchar un reggae que no estuviera creado para ser algo comercial, sino que fuera más espiritual. Aunque Bob Marley era totalmente espiritual, estaba formado para ser algo comercial y vender y llegar a todo el mundo. Pero música como la de Augustus Pablo se le puede llamar más underground, digamos. Y ahí ya fue cuando me realmente dije, esta es mi música, el one drop, ¿no? Bajos, graves, intentos, la baqueta, la caja, esas cosas que no veo mucho aún, aparte de jazz, cosas así. Y ese fue realmente el cambio. A partir de ahí ya empecé ya a conocer a King Tubi, Liz Clutch Perry. Y esa gente es mi influencia real. Lee Perry, Augustus Pablo sobre todo. Cuéntanos un poco más de Augustus Pablo, porque como tú dices, ¿no? Es más underground, aunque es un artista, bueno, muy, muy prolífico, ¿no? Porque tuvo, creó mucha música. Augustus Pablo es prácticamente instrumental, ¿verdad? Es instrumental cuando él hacía sus álbumes, porque él era un músico de melódica. Entonces la melódica era su instrumento. Pero Augustus Pablo ha compuesto grandes hits de Ruth Mundell, de Jacob Miller, Inner Cycle. Estaba prácticamente en todos los sitios. O sea, él también fungía como compositor de otros artistas de la movida. Era productor. O sea, él tenía la faceta de músico, pero su gran faceta era productor. Él ha producido muchos de los rhythms que suenan hoy en día, de las clásicas melodías que escuchamos hoy en día de reggae. Muchas están ahí. Augustus Pablo, antes de ser Augustus Pablo, tocaba con la banda de Russ Michael and the Sons of the Negers. Entonces tocaba los teclados, exactamente con eso. Sobre todo la diferencia de Augustus Pablo era cómo traía la cultura, ¿no? A la música, la cultura rasta y las vibras rastas que siempre notabas en su música, ¿no? Con Marley podría ser más rocker, podría ser más disco, pero Augustus Pablo siempre tú lo escuchabas y notabas esa vibra rasta al 100%. No por el mensaje, sino la vibra de la música. Claro, te entiendo. Y un poco para ir más allá en lo que nos comentas, y de hecho en realidad quisiera más adelante dedicar todo un capítulo a hablar de la filosofía y la cultura de Rastafari, pero ya que lo mencionas y como sé que tienes mucho acercamiento y bastante conocimiento del tema, ¿nos puedes dar una breve descripción de qué es lo que significa la cultura rastafari? La cultura rasta, hay muchas formas de verla, hay muchos tipos de casas dentro de la misma cultura, hay muchas ramas, digamos, ¿no? De lo que es el mismo rasta. Pero la cultura rasta principalmente es Aili Selassiei, emperador de Etiopía. Él es la cultura rasta. Uno, por ser rasta, no tiene que escuchar reggae ni llevar dreadlocks ni fumar hierba. El rasta es el que sigue las enseñanzas de Aili Selassiei, igual que el cristiano sigue las enseñanzas de Cristo y el de Islam sigue Allah. Porque el rasta creó su forma en Jamaica, los dreadlocks, fumar hierba, todas estas, ¿no? Creó el reggae y todo eso y es gracias a eso que la cultura se expandió, en verdad. Si no fuera por el reggae, no podría decir que el rasta no sería lo que es, ¿no? Pero creo que no habría llegado hacia donde ha llegado, ¿no? Puedes encontrar rastas en cualquier parte del mundo, cualquier raza, ¿no? Igual que puedes encontrar otras religiones también. Pero saliendo de un sitio tan pequeño como es Jamaica, ¿no? Con su raíz en Etiopía, obviamente, pero lo que es el concepto de la cultura como nosotros la conocemos sale de ahí, de Jamaica. Entonces, saliendo de una islita tan pequeña que puede llegar hasta todos los rincones del mundo, obviamente ahí se ve la fuerza de la cultura, ¿no? Cómo le llega a la gente, ¿no? Por eso esta gente como Marley, en la cultura rasta, muchos rastas lo veneran, ¿no? Como la llave, ¿no? La llave que ha abierto la mente de muchas gentes para conocer la cultura, ¿no? Con la que nosotros representamos a la hora de hacer reggae o a la hora de hacer cualquier clase de arte. Pero dentro de todos los fundamentos siempre la respuesta es la misma. Rastafari es Ailis Lassia y las enseñanzas que él nos da para vivir en una sociedad. No para intentar hacer que todo sea rastas o que todo sea lo otro, sino para vivir en una piña dentro de todas las culturas y las religiones. Encontrar el equilibrio, ¿no? Porque aparte de la espiritualidad que tiene Ailis Lassia, era un gran jefe de Estado que realmente miraba por su pueblo, por el progreso de las naciones. Y ahí dentro es por ese concepto que rastas se vuelve tan mundial también, ¿entiendes lo que te quiero decir? Porque Ailis Lassia ha visitado cualquier país que existe. Es el jefe de Estado con más reconocimiento del mundo. Estaba en el récord Guinness. Tiene toda clase de conocimientos de todos los países, desde Rusia hasta China, hasta todos los sitios. Ese concepto de mundialidad, digamos, también está en el reggae. Por eso el reggae, rasta, Ailis Lassia y todo está junto, ¿no? Y de alguna manera, con su ejemplo, con su vida, le ha dado una guía que deberían seguir todos los jefes de Estado, que deberían seguir todos, que es básicamente la justicia, la equidad, la unidad. Los grandes jefes de Estado que hubo, como Kennedy, por ejemplo, lo vieron, claro. Cuando Ailis Lassia visitó Estados Unidos, Kennedy lo recibió y dio su discurso y él dijo que recibir a Ailis Lassia era el mayor honor que había recibido nunca el pueblo americano. Con estas palabras exactas. Uno puede ir a YouTube y está ahí el vídeo. Ve él claramente diciendo eso. Para el pueblo de Estados Unidos era el mayor honor tener a esa persona. Entonces eso ya te dice mucho, ¿no? Gracias, gracias por ilustrarnos sobre este tema que aunque muchos escuchan reggae, no todos llegan a captar este mensaje. No lo comparten siquiera. Simplemente lo usan como un baile o algo, pero no lo comparten siquiera porque tienen toda la información que les ha llegado negativa acerca de ello, ¿no? Porque, claro, un rey negro africano que habla del progreso y que es rey del único país que nunca ha sido conquistado en toda África ni nunca ha sido colonizado, es una amenaza. Han intentado invadir Etiopía durante tantos años y nunca pudieron. Realmente para mucha gente era un enemigo público. Claro, como para denigrar esa imagen que, como tú dices, era una potencial amenaza para los que realmente tenían completamente los intereses contrarios, que el pueblo salga adelante o que las naciones sean libres, ¿no? Querían que todos estemos oprimidos. Y ahí Liz Delassi fue creador de las Naciones Unidas de África que hablaba de tener una propia moneda para toda África, de tener un banco africano que no tuvieran que depender del Banco Mundial ni del banco bla, 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 ni de nada. Que ellos fueran dueños de su propia riqueza, ¿no? Era una amenaza. Te agradezco, Manuel, por esto. Fue muy interesante y muy rico. Y pasando un poco a ti, un poco a hablar de tu experiencia, ¿no? Y de la vida que has llevado como músico y como productor de reggae. Cuéntanos cómo fue, cómo ha sido este viaje, cómo ha sido tu experiencia ya como músico, ¿no? Nos contaste cómo fue tu descubrir reggae como aficionado, ¿no? Pero cómo ha sido tu experiencia ya como músico y como productor de este género. Una experiencia grata, la verdad, ¿no? Poder llevar a cabo eso que te llega tanto la música, ¿no? Y luego descubrir que tú mismo puedes crearla. Tienes toda esa información en la cabeza y puedes desarrollarla a tu manera, ¿no? Entonces, obviamente, es una bendición, ¿no? El poder empezar a componer, el poder empezar a estar todo el día pensando en la música sin más, ¿no? Ese rollo tan puro antes de empezar a tomarlo como un trabajo o como algo que te puede dar algo de dinero o algo así, el estado ese puro del principio que lo único que quieres es hacer música, lo único que quieres es producir. No te da igual el resultado realmente. Quieres estar ahí y hacerlo, ¿no? Obviamente es una experiencia muy grata. Luego el conocer a otros músicos, aprender de ellos, relacionarse, ¿no? Una banda es una familia al final, ¿no? Tienes que estar mirando unos con otros y aprendes mucho de esa experiencia también, aunque luego siempre hay los egos y esas cosas que cada persona tiene que trabajar. Al final es una grata experiencia estar ahí creando una cosa entre muchas personas, ¿no? Todo tiene que estar enfocado hacia el mismo sitio. Todo el mundo tiene que estar con la mente enfocada en el mismo sitio para que suene bien, ¿no? Si hay una pieza que ya no suena bien, todo se va a desmoronar. Siempre tiene que estar todo ahí unido. Entonces, ahí aprendes un montón. Eso también es algo súper gratis. Estar tratando y ver que todos estamos unidos para crear una misma frecuencia. Al final es un equipo y los equipos siempre son iguales. Y un equipo de remo de seis personas y los dos de atrás no reman suficiente, nunca van a llegar a la meta. La meta al final, aparte de lo económico, que siempre es algo que necesitas en cualquier sociedad, la música es algo que, aunque tú vayas ahí y disfrutes de un concierto de una hora y media, lleva mucho trabajo. Muchas horas, muchas horas personales, muchas horas de ensayo. Aparte de eso, la gratificación, ¿no? De poder hacer algo realmente bien. Lo más importante, sobre todo, de un equipo. El que vayas a tocar y lo disfrutes es porque te resulte fácil ya tocarlo, te resulte fácil dárselo a la gente porque realmente lo sientes. Claro, como tú lo dices, llegar a ese punto toma mucho trabajo, ¿no? Toma mucha dedicación, horas de práctica y además horas de composición y coordinación, imagínate. Ya cuando pasaste esa barrera y ya no tienes que estar pensando en uy, ¿cómo es esto? ¿cómo es el otro? Si no, fluyes y te enganchas en esa vibra y lo disfrutas, ¿no? Siempre vas acorde con el momento en el que estás, un poco, ¿no? Con los músicos que te rodeas. Siempre puedes ir con músicos que están en un momento más de aprendizaje, pero cuando realmente te pongas a hacer tu música, vas a estar con gente que esté un poco a tu nivel, digamos, para que la cosa fluya. Sí. No quiero decir que alguien que tenga experiencia pueda aportar, ¿no? Pero realmente es eso. Un equipo, al final, todos sabemos, la gente que la música ha llegado siempre ha sido por un gran esfuerzo, un gran sacrificio de tiempo, ¿no? Estar horas y horas ensayando y tocando hasta que realmente lo tienes por instinto, ¿no? No hace falta que mires tu instrumento, no hace falta que mires nada. Tienes los ojos y puedes tocarlo porque es algo tan repetido que lo has hecho tuyo ya, ¿no? Cuéntanos un poquito más, por favor, de el haber compartido con músicos extraordinarios, ¿no? Artistas tan grandes como Von Benjamin, Biblical, Tough Lion y otros, ¿no? Cuéntanos un poco de cómo fue esa experiencia de trabajar y conocer a Von Benjamin, ¿no? A quien muchos apreciamos tanto, ¿no? Y, además, fue realmente una bendición, ¿no? Poder compartir con un artista de esa talla y una persona tan influenciable para muchos de nosotros, ¿no? Para mí, sobre todo, porque podría decir tranquilamente que he escuchado más Von Benjamin que Von Marley en mi vida, ¿no? Entonces, para mí, poder estar ahí compartiendo con él y estando en el estudio, componiendo, grabando sin parar y ver realmente la devoción que tenía él, ¿no? Con la música, de poder estar un día entero y le daba igual la hora, le daba igual todo, no tenía esa noción del tiempo, ¿no? Y siempre muy espontáneo, todo. Nunca hizo nada, nunca nada previsto. No le gustaban nada las cosas previstas. Él quería llegar a un sitio con la cabeza vacía. Nunca escribió una letra para ninguna canción fuera del lugar. Siempre iba ahí, le enseñabas la canción y cogía un papel, se sentaba y empezaba ahí a escribir al momento. No hay ninguna letra que haya escrito antes o algo así. La persona más espontánea que he conocido en mi vida, la verdad. Fue una semana que pasamos juntos justo unos días antes de que falleciera, por desgracia, en el mano. Y fue una semana muy intensa, la verdad. Muy intensa, llena de risas, llena de vibras, llena de historias. Fue una semana en la que dormí muy poco, la verdad. Grabamos un álbum entero con producciones que he producido yo y luego grabamos otro álbum entero con diferentes músicos de la zona en la que estábamos, todo compuesto por Bon, él dirigiéndonos a todos, diciéndonos toca esto, toca lo otro. Una de las mejores, una de las mejores músicas que he tenido la suerte de estar involucrado y de, incluso de escuchar, escucho lo que hicimos esos días y digo, guau, no creo que haya escuchado nunca algo así en mi vida. Qué increíble, ¿no? Y que como dices, qué bendición, te creo si me dices que has escuchado más Bon Benjamin que Bob Marley porque cuando andábamos, cuando andábamos tocando y produciendo me metí a hacer el bicho de, no, tienes que escuchar Midnight, 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 escucharlo bien, ¿no? Escucharlo atentamente, esas letras. Y hasta ahora, ¿no? O sea, hay canciones que uno escucha y escucha y escucha y le sigues encontrando más y más significado, más y más sustancia, ¿no? Era realmente, pues, en cuanto a lo musical, definitivamente, ¿no? Pero en cuanto a las letras, lo lírico y el mensaje que él mandaba en cada canción, era impresionante cómo podía tener tanto contenido una sola canción. Eso es increíble. Eso lo hemos hablado muchas veces y realmente, a lo mejor en un álbum de Bon Benjamín puedes encontrar tanta lírica como en toda la discografía de Bon Marley. Puede ser. ¿Sabes lo que te quiero decir? Muchas canciones de Bon Marley era la vibra y la lírica estaba ahí muy simple para que la pudiéramos entender, ¿no? Claro. Pero en el caso de Bon, es tanta la lírica que puedes encontrar en un álbum, teniendo en cuenta que muchas de sus canciones siempre duran más de cuatro minutos, pocas veces suele repetir un verso. Para también hablar de otras de esas experiencias me comentaste que has tenido y que sigues teniendo un vínculo con el músico conocido como Tough Lion, que es un gran guitarrista y un gran músico. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia con Tough Lion. Conocí a Tough Lion cuatro años atrás, en mi primer viaje a California, gracias a Biblical, un gran hermano que siempre me ha ayudado mucho y con el cual tengo también bastante trabajo. Yendo a visitarlo a él, conocí a Tough Lion porque viven por la misma zona y realmente fue un amor a primera vista como el que dice, ¿no? Nos caemos súper bien y siempre me estaba invitando a tocar cuando tenían algunos ensayos o algo así, hasta que salió un concierto y me dijo vas a tocar el bajo. Yo quedé agradecido como no tocar el bajo y ahí empezamos a ensayar con otro hermano, otros hermanos también de ahí de California y decidimos crear una banda porque los ensayos iban tan bien y la vibra estaba tan bien que Tough Lion decidió crear una banda que se llama The Clark. Ahí, a partir de ahí ya fue el principio de la relación que llevamos ya durante unos años cada vez que voy a California. persona que veo de las primeras de Tough Lion sin falta. Y me ha ayudado mucho con las producciones, me ha ayudado mucho con la vida, una persona muy experimentada que ha vivido mucho y que sin duda es uno de los más grandes guitarristas reggae que hay ahora mismo en la escena. Ha tocado en tantos, tantos, tantos discos que no podría ni recopilarlos todos, pero ha colaborado con todo el mundo, ha hecho muchos trabajos. Tough Lion se crió en Virginia, que es una zona bastante influenciada por el blues, entonces sí, su música realmente, la música que él compone usando notas séptimas y cosas así que muchas veces en el reggae convencional no se gustan. Ten Strings es una obra de arte para el reggae, es un álbum increíble, yo también lo he podido escuchar y lo grabó ya el volumen 2 y por alguna razón aún no ha sido, aún no lo han sacado, pero él me contó que ya grabaron el volumen 2. Nos comentabas que conociste a Tough Lion a través de Biblical, que también es un artista muy grande, cuéntanos cómo fue esa experiencia, porque sé que tienes también una relación muy cercana con él, cuéntanos cómo es esa experiencia con Biblical. Pues a Biblical lo conocí como en 6 años en un viaje que él hizo a Barcelona, la verdad que también fue un amor a primera vista, ves un hermano y parece que lo hayas visto, lo conoces el primer día y parece que ya lo conoces de toda la vida y así fue, se quedó en mi casa y grabamos un montón de música, compartiendo un montón de meditaciones y compartiendo la misma vibra y ahí ya me invitó a ir a California para conocer a su casa, a su familia, los trabajos que él hace y todo y desde ahí prácticamente cada año he estado yendo a visitarle y pasar tiempo ahí en su estudio creando música y estando ahí compartiendo la vibra. Es otra persona que también si te pones a analizar las líricas de sus canciones te quedas también asombradísimo de toda la información que tiene en su cabeza y de cómo puede transmitir tan claramente lo que tiene el acta sin entrar en la misma digamos dinámica de lírica que hay en el reggae escuchas mucha gente y usan siempre los mismos patrones de música las mismas palabras para rimar y todo eso que no está mal pero cuando escuchas a alguien que no usa esos mismos patrones pues realmente te llama más atención es un hermano muy vive mucho su liberty el liberty rasta el liberty rasta es el cómo come el cómo es lo que tienes a tu alrededor tus principios como rasta él realmente los agarra bien fuerte y los intenta vivir lo máximo que se puede esta fue la primera parte de la entrevista a Gowa Chant los dejamos con una de las últimas producciones que ha lanzado con el artista biblical el nombre del tema es Praise Ja Name espero que les guste Gracias por ver el video Chau Chau Place your name, place your name You can't remain from blame Place your name, place your name Things are young from when you came Place your name, place your name I'm so tactical, no matter the strength Place your name, place your name Like a lion, can't aim Like a lion, I am that I am All I am treven in the center, I am that I am All I am so strong, I am that I am A student in the school of life, I am that I am Like a lion, I am that I am All I am treven in the center, I am that I am All I am so strong, I am that I am A student in the school of life, I am that I am ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, con esta canción concluimos esta primera entrega de la entrevista a Gowa Chant. Recuerden, este podcast se llama Toques de Reggae. Síganos por favor en la plataforma de podcast de su preferencia. Además, no dejen de suscribirse a las redes sociales de nuestra productora de podcast.